La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Alumbra su espíritu para que la palabra que va a oír sea edificándole Quiero elevar a Dios una oración para presentarles este ministerio de la palabra Padre, te doy gracias por este momento que me das Te doy gracias porque me concedes tomar tu palabra Y por tu gran amor y por tu gran misericordia Te place que podamos entender la palabra Amado Espíritu Santo, te pido revelación divina Conocimiento precioso Te pido Espíritu Santo que tú alumbres y despiertes el espíritu de cada uno de los oyentes Para que sea esta palabra de vida Como un alimento especial para el espíritu de los oyentes Lo ruego de ti Padre en el nombre del Señor Jesús Deseo hablarles en esta hora acerca del amor Primeramente del amor de Dios Recuerden que Dios es amor Cuando la Biblia nos habla que de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su santo Hijo Nos está mostrando la grandeza de ese Dios de amor No que en él haya amor Es que él es amor Y como él es amor Le ha placido visitar su creación Desde el comienzo de la raza humana Le ha placido visitar su creación Con su amor Derramar en su creación Esa gloria del amor que él tiene Porque teniendo él O siendo él la gloria del amor Y siendo un padre tan bueno Tan precioso Tan bondadoso Como no querer que su creación Y especialmente su iglesia Sean llenos del amor Eso es plan de parte de Dios Que Dios quiere Que seamos llenos del amor Démonos cuenta como Dios nos trata a diario Con amor Nos da todas las cosas Aún en los momentos difíciles Su amor se hace manifiesto Es precisamente demostración De ese amor tan grande Que Dios tiene Y vuelvo a hacer mención De ese amor que él tiene Le ha participado A la humanidad Y específicamente a la iglesia Porque mucha gente En el mundo Que no tiene a Cristo Muy poco Hablan del amor Hablan del amor Pero De ese amor Amor pasajero Amor pasional Amor Lo amo Si me ama Lo amo Si me responde Eso No es amor Eso es amor humano Dios quiere que nosotros Practiquemos El amor que Dios tiene Es tan grande El amor de Dios Para con El ser humano Que aunque usted y yo Le fallamos a él A diario Nunca nos ha dejado Siempre que usted Se acerca a Dios Para decirle Dios Ayúdame Ahí está él Para ayudarle Siempre que yo me acerco A Dios para decirle Ayúdame Perdóname Sus brazos Están abiertos Para ayudarnos No hay otro Dios Como él Lleno de amor Y de misericordia Entonces Dios Siempre quiere Que nosotros Practiquemos el amor Han habido Generaciones Han habido Gentes En este mundo Que han dejado El amor de Dios A un lado Y aún Iglesias Pueblo cristiano Hombres Cristianos Aún ministros Cristianos Han dejado El amor De Dios A un lado Eso lo declara La Biblia Bien preciso ¿Por qué? Porque es que Dios Quiere que siempre Lo tengamos a él En primer lugar El Señor Dios le habla A la iglesia De Éfeso Y le dice A la iglesia Yo conozco Tus obras Tu arduo trabajo Tu paciencia Que no puede soportar A los malos Y los has probado Y los has hallado Mentirosos Los apóstoles Los has probado Y no lo son Has sufrido Has tenido paciencia Has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y no has desmayado Pero dice Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Esta iglesia Hacía muchas labores Pero lo hacían Sin Dios Cuando dice Han dejado Tu primer amor Está diciendo Me han dejado A mí Y mire Tanto amor De Dios Manifestado A la iglesia En este tiempo En que estamos Viendo crisis Dificultades Aunque la iglesia Se ha portado mal Dios No ha cortado Su brazo Sino que lo tiene Extendido Hacia usted Y hacia mí Para bendecirnos Para ayudarnos Para socorrernos Para guiarnos Eso es amor Eso es amor Y la Biblia También nos habla Acerca de Cómo nos ha dado Dios De ese amor Tan precioso Dice la escritura En Romanos Capítulo 5 Versículo 5 Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Qué linda palabra ¿No le parece hermano? Amigo que me escucha ¿No le parece Linda palabra Que dice Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado O sea Nuestro Padre En su grande amor Y en su grande misericordia Ha permitido Que el Espíritu Santo Venga a nosotros Y uno es Sus ministerios Porque el Espíritu Santo Tiene muchos ministerios Por eso digo Uno es Sus ministerios Es derramar En usted Del amor De Dios Trae del Padre Celestial Ese amor Grande Esa gloria Del amor Lo trae Y se lo derrama En su corazón Se lo deja En su corazón ¿Para qué? Para que usted y yo Disfrutemos del amor Para que en lugar De odiar a la persona Que nos hace mal Para que en lugar De fastidiarnos Con la persona Que nos odia Le amemos Eso quiere Dios Dios quiere Que amemos A toda persona No solamente A los buenos La Escritura dice Que bueno sacáis O que hacéis De más Si abrazáis A vuestros hermanos Dice No hacen Lo mismo Los gentiles Dice la Escritura Que hemos de Perdonar Cuando hay amor Podemos perdonar Cuando hay amor Podemos Amar a la persona Que nos ha hecho mal Cuando El Señor Jesús Estuvo en su ministerio Pedro el apóstol Era uno de los Hombres cercanos Al Señor Era un hombre Inquieto Inquieto Le Le Hacía preguntas Inquietantes A Jesús Hay un caso Muy Claro En San Mateo 18 Verso 21 Al 35 Dice Y se le acercó Pedro Y le dijo Señor Cuántas veces Perdonaré A mi hermano Que pegue contra mi Hasta 7 Jesús le dijo No te digo hasta 7 Sino Aún Hasta 70 Veces 7 490 Y no solamente 490 Cuando está hablando De 7 Y de 7 Y de 7 Está hablando De El que tiene amor Está dispuesto A perdonar Cuántas veces Venga su hermano A pedirle perdón Querido Ollente El mundo En el cual Estamos Necesita Mucho amor El mundo En el cual Nos movemos A diario No han conocido El amor Porque no Tienen a Dios Usted y yo Conocemos Ese gran amor De Dios Usted y yo Hemos sido Visitados Desde el cielo Como lo dice Romanos Porque el amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Hermano Créalo Crea Que el amor De Dios Está en su corazón Si usted Ha recibido A Jesús De Nazaret En su corazón Si usted Un día Le dijo Jesús Yo quiero Que vengas A mi vida Le quiero Decir Ese Jesús Ha enviado Desde el cielo Desde el Padre Celestial Al Espíritu Santo Con una porción Grande del amor Para que usted Lo disfrute Para que usted Viva en ese amor El que tiene A Dios Tiene el amor El que tiene A Dios Tiene el amor Porque Dios Es amor Es importante Querida iglesia Querido hermano Que me escucha Entender plenamente Que como pueblo Que somos de Dios Debemos de Representar Al Rey De la Gloria Como Él Merece ser Representado Jesús de Nazaret Trato con cariño A la gente Pobre Al necesitado Al huérfano A la viuda Le tendió la mano A la gente Que no tenía nada Lo bendijo Lo visitó Con abundancia Del cielo Hizo milagros En medio de ellos Le dio de comer Resucitó A los muertos A la gente Que estaba Atada por los demonios Lo visitó Dándoles sanidad Dándoles liberación Dándoles vida Si mi Señor Lo hizo Jesús dijo Una cosa Vosotros Haréis cosas Mayores Porque yo Voy al Padre Y una de las cosas Mayores que Debemos de poner En función Es precisamente Demostrar Que el amor De Dios Está abundante En nosotros Que estamos Llenos del amor Ahora hermano Y hermana Que me escucha Le hago una pregunta ¿Está usted Disfrutando De la llenura Del Espíritu Santo Y de la llenura De ese amor Que Dios Ha enviado Al creyente? Si usted No lo disfruta Le pido Que se ponga Las pilas Le pido Que se acerque A Jesús Pedro se acercó Dice el texto Se acercó Pedro a Jesús A preguntarle Usted no se acerque A Jesús A preguntarle Acérquese A Jesús Y dígale Señor Yo quiero Que me llene De tu amor Yo quiero Disfrutar Del amor Tuyo Para brindarle A mi familia Pídale al Señor Que le llene De tu amor Para brindar A sus hijos ¿Cómo trata A su esposo Querida dama? ¿Cómo trata A sus hijos? ¿Cómo trata A sus vecinos? Les trata Con amor Les habla Con amor ¿O es usted Un evangélico Religioso O una evangélica Religiosa Que responde Bruscamente Que pide favores Bruscamente Recuerde ¿Cómo lo haría Mi Señor Si estuviese En persona Ahí con usted? ¿Qué actitud Tomaría? ¿Cómo le respondería El Señor Jesús A usted Cuando usted Preguntara algo? ¿Cómo preguntaría El Señor Algo Estando a su lado? ¿Lo haría Despotamente? Recuerde Recuerde que La Escritura Dice Que la palabra Suave Hablanda La ira ¿Tiene usted Palabra suave En su vida? ¿Tiene usted Un corazón Lleno del amor? Recuerde que La Escritura Dice que De la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Qué hay ¿Qué hay en su corazón Querido hermano? ¿Hay resentimientos Todavía? ¿Hay amarguras Todavía? ¿Hay recuerdos De su pasado Que como me trataron A mí Yo voy a tratar? No puede ser justo No puede ser justo Que continuemos Una vida Así Estamos viviendo Los últimos Tiempos El Rey de la Gloria Aparecerá Prontamente A llevar la iglesia Y usted y yo Estamos en la lista Para irnos con él Por favor No se vaya a quedar Por favor Despierte Y ponga en función El amor De Dios Ponga en función Ese amor Que Dios le ha dado Trate a sus hijos Con amor Trate a su marido Con amor A su esposa Con amor Trate a la gente Con amor Vuelvo a hacer mención Este mundo No conoce Que es amor La gente No conoce Que es amor Pero usted Si sabe Que es amor Porque Dios Mora en usted Y Dios es amor Querida Familia de Dios Por favor Pongamos en función Este lindo Ministerio del amor No espere Que un profeta Le diga Has recibido El don del amor No lo espere Pongalo en función Usted tiene Don de amor Usted tiene La oportunidad De amar De amar Como lo hizo Mi señor De amar Como lo han hecho Los hombres Cuando Esteban El mártir Siervo de Dios Lo apedreaban Por hablar La palabra La muerte La muerte De él Ahí demostró Ahí demostró Que era Un verdadero Hijo de Dios Querida Iglesia Por favor Pongamos en función Lo que la palabra De Dios dice Y no desprecie Este don Que Dios le ha dado Porque el amor De Dios Ha sido Ramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue Dado Oiga Iglesia Usted tiene El Espíritu Santo Dios le ha dado El Espíritu Santo A su vida Y ese Espíritu Santo Le ha llenado El amor Póngalo Póngalo en práctica Póngalo en función Actívelo Y usted comenzará A darse cuenta Cómo la gente Cambia con usted Usted comenzará A darse cuenta Cómo cambia Su familia Con usted No esperemos Que los demás Nos den amor No esperemos Que los hijos Nos den amor No Demos amor Y recibiremos amor Demos amor Y sanará Sanará Su corazón Sanarán Los oyentes Sanará Su familia Porque el amor El amor de Dios Echa fuera El temor Querida Iglesia Y querido hermano Espero que esta palabra Que les participo Por el Espíritu Santo La reciba En su vida Y la viva Para la gloria De Dios Pido a Dios Que usted y yo Seamos motivados A hacer lo que el Señor Quiere que hagamos Bendito Padre En este momento Te doy gracias Por la palabra En este momento Te doy gracias Porque me concedes Enviar Este mensaje De vida A mi hermano A mi hermana Que lo necesita Te pido que tu Espíritu Santo Que de vida Alumbre y despierte El Espíritu Del oyente El Espíritu De la Iglesia Y cada uno Pueda vivir En amor Para la gloria Tuya Padre Lo ruego de ti En el nombre De Jesús Amén Y amén Amén Gracias por ver el video.